¡Está bueno! Tengo la misma, pero en este caso, no sé si se alcanza a apreciar, pero el filo está mellado en varias partes y lo que vamos a hacer es repararlo. Dos cosas para mencionar acá. Uno, que la hoja es de acero S30B en el caso de la Letterman Charge TTI, pero al ser una hoja muy delgada lo que voy a hacer para que el filo sea más robusto es cambiar el ángulo. En este momento el ángulo es demasiado bajo, lo que hace que obviamente corte mejor o más fácil, pero deja el filo muy ideal y lo que voy a hacer es aumentar el ángulo para que el filo sea más robusto. Esta cortabruma la usa mi compañero en faena minera, la usa para todo en realidad. Y me pidió si la podía arreglar, yo le dije que no tenía ningún problema, pero que me permitiera filmarlo. Entonces, para mejorar el filo y cambiar el ángulo necesito comer bastante metal. En el caso del sistema KME, me compré una piedra adicional que es de 100 grit. Eso me va a permitir avanzar rápido al principio y en la medida que vaya progresando en piedras voy a ir refinando ese filo. Incluso en algunas partes como aquí el filo está curvo, en otras partes ya está mellado. Mellado en el sentido de que se perdió parte del acero, ni siquiera se dobló. Por lo tanto, vamos a ponerle bueno desde la piedra número 100 hasta la piedra 1500. Y ahí lo vamos a dejar. No necesita un filo tan refinado porque es una herramienta netamente de trabajo. Les voy a mostrar antes como corta o donde se aprieta o atrapa en el papel. Ahí por ejemplo. Aquí. Y aquí ya parece que fuera en la punta. Está casi con un cuchillo con diente. Y haciendo este ejercicio, como pueden ver, no corta el papel. Cuando termine lo voy a mostrar. Voy a partir marcando la hoja como siempre. Solo para tener una idea del ángulo que le voy a dar. De todas formas el KME aquí tiene un ángulo. Es muy probable que le dé 20 grados. En estos momentos están 25. Voy a bajarme un poquito. 22 y medio. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a instalar nuestra piedra. Más adelante voy a hacer un video. Me pidieron de cómo afilar. En este caso lo estoy haciendo solamente. Utilizando cómo recuperar un filo con la piedra. Con el sistema KME. Más adelante les voy a mostrar cómo afilar. O el concepto que hay detrás. Y les voy a mostrar distintas alternativas. Para que vean que no necesariamente tiene que ser el sistema KME. Pero si se hagan una idea. Mucha gente muchas veces empieza a afilar. Y no logra dejarlas adecuadamente afiladas. Y eso es porque rápidamente cuando pasan la piedra por el ángulo del filo. Si mi punta es el vértice de la hoja. Normalmente eligen mal el ángulo. Y nunca están sacando metal desde el vértice mismo del filo. Sino que normalmente de más atrás. Y es por eso que se produce ese efecto. Lo que tengo que hacer ahora es avanzar hasta eliminar todas las mellas que hay. Lo otro importante cuando se hace un cambio de ángulo. Dado que lo que quiero lograr es cambiar un ángulo agudo. O a uno más pronunciado. Para lograr mantener el centro o vértice del filo en el centro de la hoja. Es que hay que contar adecuadamente. Para que no pase que me quede el filo corrido hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto al principio hay que girarla varias veces. En este momento no estoy buscando rebaba. Pero por el ángulo que le estoy dando se forma rápidamente. Lo que estoy buscando es rebajar. Para cambiar el ángulo. Y esto hay que seguir haciéndolo como les comentaba hace un rato. Hasta eliminar la mella más fea que tiene este cuchillo. Es la que tiene aquí en la punta. Voy a parar aquí. Voy a seguir avanzando. Y les voy a mostrar cuando pase a la siguiente piedra. Ya estamos casi. Llevo como 20 minutos con la piedra de 100 grit. Está casi eliminado el sacado. Queda algo muy delicadito por ahí. Pero no quiero comer más filo. De todas formas yo creo que me va a quedar bien. Porque al pasar el resto de las piedras igual uno va rebajando cada vez menos. Pero no me quiero pasar para no gastar prematuramente la hoja. Hacía esas posiciones donde empecé. Terminé 20. Le estuve dando 20 por lado. Pero en la última pasada que es por el lado de atrás. Queda una rebada acá arriba. Y antes de pasar a la siguiente piedra se la me gusta sacársela. Para eso. Hago solamente hacia abajo. Y verifico. Hago lo mismo al otro lado. Cambio de piedra. Solo que esta vez al otro lado es muy suave. Mostrarle así que con la de 100 grit esto ya debería cortar. Ya está cortando. Cambiamos de piedra. A 300 grit. Adelantar un poquito de lo que viene en el otro video. Ahora que formé la rebada con la piedra más gruesa. Que es la parte más importante. Para seguir refinando las estrías que deja en este caso la piedra de adelante. O cualquier piedra sobre el acero. Y que la primera piedra es la más importante. Y tienen que lograr llegar al vértice mismo del filo. Para poder seguir avanzando. Y eso se nota cuando uno siente la rebada al otro lado de la hoja. Es decir, si estoy afilando por este lado. Tengo que poder sentir la rebada a lo largo de toda la hoja. Y viceversa hago el cambio. Hago las mismas cantidades de pasada. Y si es que al otro lado se vuelve a formar una rebada. Es que ya estoy en el vértice mismo. Y de adelante lo único que tengo que hacer es empezar a avanzar. En refinar ese filo. Entonces vamos ahora con 300 grit. Incluso en el audio van a escuchar que la diferencia del grano. De las piedras de diamante. Que no se siente tan áspero. Voy a seguir avanzando. Ya terminé con la piedra de 300. Mostrarles como va el avance. Con el mismo papel. Como pueden ver el corte ya es más limpio. Y el filo es más refinado. No es tan áspero. Se siente al pacto. Guardamos entonces la piedra de 300. Y seguimos con la de 600. Las piedras diamantadas se pueden usar en seco. O con una mezcla de jaboncillo. En este momento estoy haciéndolo en seco. Y para que vean la diferencia en el ruido. La piedra de 600. Es mucho más suave. Cuando uno cambia de piedra. Igual es bueno ver si hay rebaba. En la medida que voy bajando el grano. O haciéndolo más fino. La rebaba se siente cada vez menos. Porque el alambre o la rebaba que se forma es mucho más delgada. Lo importante es que sea homogénea. Antes de girar la hoja. Ya terminé con la de 600 grids. Voy a pasar a la de 1500. Recordarles que independiente de que se forme rebaba. Hay que hacerlo un par de veces. Porque además de llegar al vértice. Es importante mejorar el grano que se forma en los hombros del vértice. Que en este caso es lo que conocemos como filo. O ángulo. O en inglés bevel. Para que en el caso de cortar fruta o carne. El corte sea bastante limpio. Vamos a pasar entonces a los 1500 grids. Y este casi no suena sobre la hoja. Un punto importante en el caso. En el KME. Cuando uno está haciendo la parte lisa o recta del filo. Uno puede hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo sin problema. Porque todo el plano de la hoja da con el plano de la piedra. Sin embargo en la punta al ser redonda no es un plano al que se forma. Y en ese caso es importante darle movimiento. Mucha gente en sus cuchillos cuando utiliza el KME. Lo que hace es el movimiento siempre así. Yo no lo hago así porque lo corta un poco lento. No hay nada escrito pero se los quería comentar. Ya estamos. Terminé de pasar la última piedra. Ahora la voy a pasar en un cuoro a sentarnos. Se los voy a mostrar en el video. Pero esto ya debería estar cortando sin problemas. Como pueden ver perfecto. Lo vamos a sacar de acá. Vamos a pegar un limpiante. Impecable. Y eso era. Muchas gracias por sintonizar el canal. No hay ningún punto que atrape el plástico. Lo mejor es hacerlo con un plástico duro. Con un plástico BIC. Con un lápiz BIC. Esta prueba. Impecable. También se puede mirar contra luz. Y cuando hay algo. Un problema en el filo. Se fue un reflejo. En este caso. Impecable. Gracias amigos. Les agradezco su sintonía. Si les gustó este video denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. Espectacular. Super. Gracias Simón. Gracias. 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 Gracias.